bienvenidos a un nuevo vídeo de diario motor un vídeo muy especial en el que vamos a analizar la octava generación del mito alemán del golf gti una octava generación que promete por algo más de 40.000 euros más deportividad y más prestaciones manteniendo eso sí el carácter que siempre ha tenido el golf gti seguro polivalente práctico y muy equipado vosotros creéis que lo va a conseguir pero bueno baldy siento meterme en tu prueba del golf gti de octava generación pero te estaba escuchando de un precio de más de 40.000 euros compacto deportivo y bueno al final un coche que se pueda usar a diario eso es y la verdad que yo lo siento pero contra el golf 8 este onda cipita y perre de última generación tiene 320 caballos un precio ligeramente superior al tuyo y además ahora pese a mantener ese diseño un poco más radical ahora no tenemos el alerón así que ya no me puede decir que no sea un coche para usar a diario ya veo pues yo creo que lo mejor estando todo aquí teniendo el type r y estando yo aquí con el golf gti va a ser compararlos y analizarlos así que si te parece nos ponemos a ello venga vamos a probarlo a ver qué opináis también vosotros muy bien pues empezamos para escoger tu próximo coche visita que coche me compro puntocom el comparador de diario motor bien que nos encontramos en el interior del golf gti bueno pues nos encontramos un diseño muy limpio muy funcional y muy futurista pero vamos a centrarnos un poquito la calidad de construcción porque al fin y a cabo queremos un interior que sea agradable y habitable bueno pues tenemos materiales bastante acolchados bien diseñados con cierto gusto patrones decorativos acabados mates tenemos superficies blandas también en la parte superior de las puertas y en realidad bueno pues es un interior acorde con lo que estamos buscando en un compacto deportivo que oye al final son 40 mil euros largos los ajustes entre las piezas pues aparentemente son buenos sí que es verdad que hay algún crujido aislado en la consola central en la moldura que tenemos aquí decorativa también podemos tener algún algún crujido pero sobre todo para mí lo más negativo de este interior es el acabado negro piano que se expande desde aquí hasta aquí tenemos toda nuestra visión cubierta por negro piano una superficie también que encontramos por ejemplo en el volante que tenemos esta superficie táctil que a mí personalmente no me gusta mucho pero que sí que resulta futurista y digamos atractiva para el tipo de cliente que está buscando un golf gti por cierto os quiero contar también los asientos porque al fin y al cabo es donde vamos a gastar mucho tiempo sentados y es que los asientos además de cómodos resultan firmes y sujetan el cuerpo con cierta robustez a la hora de circular rápido algo que pues oye se agradece al fin y al cabo es un golf gti y esperamos cierta deportividad también en los asientos tienen además como veis anclajes isofix y tienen esta tapicería que a mí me gusta tanto de tartan tan clásica que gusta a los más románticos así que por ahí sí que tengo que agradecerle a volkswagen el cuidado que ha tenido diseñando los asientos pues esto que veis aquí es el interior del honda civic type r y lo que nos encontramos en primer lugar es un diseño muy futurista también pero bueno al estilo honda un estilo que ya nos tiene acostumbrado a la marca de hace varias generaciones muy recargado quizá barroco de más porque tenemos múltiples pantallas también un diseño muy tres tridimensional pero en cuanto a calidad sí que es cierto que es un coche está muy bien hecho tenemos plásticos blandos en la zona superior pero es que también tenemos una serie de plásticos duros por ejemplo como aquí veis unas molduras que imitan a la fibra de carbono no es fibra de carbono pero bueno dan el pego también tenemos aquí un plástico menos mullido y aunque hay plásticos duros la verdad que el remate final es muy bueno y es algo importante porque en un coche tan deportivo que además tiene una suspensión que puede llegar a ser muy dura no hemos notado ningún tipo de crujido ningún tipo de dureza que bueno que haga que el confort no sea tan alto y en cuanto por ejemplo a los materiales empleados en el volante pues tenemos una alcántara que viste muy bien es verdad que habrá que ver cómo aguanta el tiempo pero igual los mandos también tienen una construcción muy sólida todo lo que tocamos se ve robusto bien hecho así que bueno en diseño quizá algo recargado pero en calidad de construcción muy bien pero hay otro punto que os quiero enseñar y son los asientos como veis aquí estos asientos tienen un diseño muy deportivo muy llamativo muy atractivo están construidos en alcántara una parte textil tiene costuras en gris y rojo que la verdad que le dan un aspecto muy bonito y me apetrevo a considerarlo de los mejores de su clase también son muy cómodos excepto en un punto y es que agarran de más el cuerpo en el caso de mi compañero baldi como es una persona muy delgada no es como yo que le gusta buen comer pues claro aquí encaja perfectamente es que esto está diseñado para gente de su envergadura pero para mí que soy bastante más ancho estas orejas laterales llega momento que se clavan de más y la verdad que en largos trayectos el confort se resiente por todo lo demás diseño bonito cómodos hasta cierto punto pero el refuerzo es quizá demasiado fuerte en este caso a nivel tecnológico el golf gti parece un vehículo prácticamente 100% digitalizado tenemos una instrumentación 100% digital con una pantalla de 10,25 pulgadas que permite además diferentes ajustes tanto a nivel visual como a nivel de información y la verdad es que es bastante intuitiva tenemos además vosotros no lo veis pero tenemos un head up display que complementa las funciones del cuadro de instrumentos que más tenemos pues una pantalla de info entretenimiento de 10,25 pulgadas integra todo tipo de funciones del vehículo y la verdad es que su funcionamiento es muy fluido el software me gusta mucho porque es verdaderamente ágil a la hora de buscar información y efectuar diferentes funciones la parte negativa que nos pasamos de digitalización tenemos por ejemplo las ya conocidas barras táctiles para la climatización también para el volumen y si queremos por ejemplo modificar algún ajuste de la climatización tendremos que tocar un botón táctil que no tiene ningún tipo de respuesta y luego actuar sobre la pantalla a mí personalmente creo que no es ni mucho menos el punto más destacado del golf gti en el apartado de tecnología de honda cv type r lo que nos encontramos es un diseño muy futurista un diseño la verdad que recuerda al de una nave espacial en el centro tenemos un cuadro de instrumentos digital que la verdad que se ve muy bien tiene mucha información y que además podemos cambiar los grafismos a través de los diferentes modos de conducción como ves aquí en el modo type r incluso tenemos un indicador led de la zona superior para el cambio de marchas que la verdad que es muy útil después tenemos diferentes posibilidades de personalización a nivel de información de info entretenimiento en el lateral lo que tenemos son dos pantallas con un efecto tridimensional también muy chulo aunque la verdad que quizá lo mejor es demasiado es un poco exagerado que me recuerda al estar pilotando como una nave espacial con indicadores digitales que van recargando sus barras en función del nivel de combustible la temperatura y para terminar este punto lo que nos encontramos es un volante que me parece un punto muy positivo ya que huye de los botones táctiles tan de moda por ejemplo en el caso del volkswagen golf y lo que tenemos son selectores físicos mandos que tenemos que pulsar y controlar y la verdad que tienen un funcionamiento muy sencillo y ergonómico en la zona central del sistema multimedia lo que nos encontramos es una pantalla táctil de 7 pulgadas y tiene un punto positivo y un punto negativo el punto negativo es que en cuanto a interfaz ya veis que no es nada del otro mundo sobre todo si lo comparamos con un referente actual como es el caso del golf va bien tiene un funcionamiento adecuado pero a nivel de gráficos a nivel de posibilidades y personalización no es nada del otro mundo así que es verdad que tenemos apple carplay y android auto pero como decía también tenemos un punto muy positivo es que tenemos mandos físicos tanto en el control del volumen como en los accesos directos a la interfaz que ya veis que actúa bastante rápido y otro punto muy positivo es que tenemos un clip un climatizador totalmente integrado en la zona inferior con mandos táctiles botones por lo tanto las distracciones con este sistema están totalmente descartadas bueno primer punto que quiero destacar de las plazas traseras del golf es el ángulo de apertura de la puerta es bastante bueno y además la caída que tenemos del techo es bastante recta no es muy pronunciada con lo cual nos permite entrar y salir sin tener que agachar demasiado la cabeza por lo demás aquí tenemos un espacio más que suficiente para los pasajeros de hecho si os fijáis yo mido 180 el asiento está colocado en mi posición de conducción y aún así me sobran más o menos dos palmos para las piernas y otro palmo para la cabeza de hecho puedo meter también los pies en la parte inferior y hablando del asiento tenemos dos bolsillos aquí para colocar supongo que los smartphones que resultan muy útiles además tenemos salidas de aire regulables tanto en dirección horizontal como vertical y ajuste de la temperatura aunque es opcional también tenemos también de manera opcional calefacción para las plazas laterales tanto para la que estoy sentada como para la derecha y por si fuera poco dos salidas de toma de corriente usb de tipo c quiero también que veáis el espacio para la plaza central el respaldo es aunque lleva apoyabrazos es relativamente cómodo y si bien el túnel de transmisión es bastante abultado sí que es verdad que una vez colocados podemos viajar relativamente cómodos teniendo en cuenta que estamos hablando de la plaza central porque si tenemos todavía espacio para la cabeza y el hueco que hay para los pies es suficiente para que los pasajeros que vayan en las plazas laterales tengan hueco que dejarnos así que por mi parte estoy contento con el desarrollo del golf gti en las plazas traseras bueno pues seguro que esperabais ver a mi compañero clavero aquí pero como no queremos que haya ningún problema a la hora de valorar aspectos objetivos y yo he valorado las plazas traseras del golf yo también voy a ser el que analice las plazas traseras del honda civic así tenemos las mismas medidas y las mismas relaciones hablando del civic tenemos un ángulo de apertura muy similar al del golf pero una caída del techo bastante más acusada lo que hace que golpeemos con la cabeza una vez dentro tenemos unos asientos que resultan cómodos con una visibilidad también bastante buena aunque es cierto que el ambiente aquí es algo más oscuro que en el golf el espacio para las piernas es bueno tenemos unos 78 dedos similar al del golf pero un poquito inferior aunque también podemos meter las piernas bajo el asiento y lo que sí que no tenemos bajo ningún aspecto es ningún tipo de comodidad para las plazas traseras más allá de la ventanilla eléctrica porque porque no tenemos ni toma de aire para las plazas posteriores ni por supuesto climatización tampoco tenemos la calefacción de los asientos ni tenemos ni siquiera una toma de corriente para cargar ningún dispositivo móvil en la plaza central bueno pues tenemos un espacio bastante cómodo porque el respaldo es mullido y el asiento según de lo suficiente como para que te puedas colocar correctamente de hecho todavía me quedan un par de dedos para la cabeza y un túnel de transmisión que no es tan abultado como en el caso del golf lo cual nos permite acomodar los pies y las piernas de manera más cómoda que en el compacto alemán así que así están las cosas en este aspecto pues ya que mi compañero baldi os ha enseñado las plazas traseras de golf y type r yo voy a hacer lo mismo con el maletero en el caso del golf gti como en el resto de la gama golf tenemos un volumen de carga de 380 litros y aquí lo importante es que tenemos un volumen de carga en la media de su categoría pero sí que tenemos un volumen y una superficie muy regular líneas rectas formas muy cúbicas también tenemos un doble fondo muy útil para acomodar más objetos y aprovechar y aprovechar mejor el espacio disponible y por último también tenemos una banqueta trasera que se puede abatir en proporción 60 40 incluyendo además un hueco porta skis y para terminar la bandeja es una bandeja rígida de toda la vida también se puede extraer de una forma muy sencilla y así aprovechar el máximo espacio turno del maletero del honda civic type r aquí lo primero que veis es que tenemos una boca de carga considerablemente mayor que la del golf gti gracias a este diseño de berlina de 5 puertas que no llega a ser tampoco un compacto ni una berlina lo que nos encontramos es una boca de carga muy importante y además también tenemos una mejora en el volumen total y es que aquí tenemos 420 litros lo cual son 40 litros más que el golf gti que tenemos que tenemos también pues bueno un punto a lo mejor que no me gusta tanto aunque es muy práctico y es esta cortinilla de tipo enrollable de verdad que a mí me da la sensación un poco de pobre porque no deja de ser un textil pero como comodidad no tiene rival además es totalmente extraíble y por último también tenemos una banqueta trasera abatible en proporción 60 40 lo cual nos permite disfrutar de un habitáculo totalmente plano para disponer de cualquier tipo de carga o de bulto por lo tanto en este punto sí que me atrevo a considerar de que el honda cipita y pr gana no por mucho pero sí por puntos muy importantes con respecto al golf gti bueno baldín estamos conduciendo bueno estás tú conduciendo el golf gti de octava generación y nada bueno intenta convencerme lo tiene difícil pero bueno inténtalo bueno vamos a intentarlo a ver tenemos un motor muy conocido dentro del grupo volkswagen el motor 2 litros tsi con 245 caballos y 370 newton metro de par que son cifras más que razonables para un compacto deportivo yo lo veo bastante bien pero bueno y cómo es el motor que tal va pues la verdad es que tiene una respuesta que a mí me gusta bastante tiene una respuesta muy progresiva con mucha entera de potencia en todo régimen de revoluciones con lo cual además resulta un coche muy utilizable a diario porque siempre tienes potencia vale y caja de cambios aquí es automática pero bueno qué tal va aunque sé que también hay una caja de cambios manual que en la que yo me cogería ojo eso es tenemos en esta unidad una dsg de siete velocidades que también es una transmisión conocida ya de sobra dentro del grupo volkswagen y también tenemos una caja de cambios manual de seis velocidades así que no nos podemos quejar bueno ya que empezamos ya la zona calentita de la prueba de la zona de curvas bueno cuéntame de dirección que yo creo que ese es siempre ese talón de aquil en el grupo volkswagen que tal va pues la verdad es que la dirección sorprendentemente ha mejorado tiene un tacto más agradable resulta más directa a la hora de girar el eje delantero es como más incisivo y se agarra mejor en curva estoy bastante contento por cómo han hecho el trabajo la gente de volkswagen estoy viendo ahora mismo que sobre todo te veo como que el volante es más rápido que yo creo que era eso lo que decía el talón de aquiles de estos coches en el grupo volkswagen siempre y de información que tal va eso es pues precisamente son los dos puntos donde ha mejorado es más directa tienes que girar menos el volante y además resulta más informativa al fin y al cabo cuando estás conduciendo un coche deportivo de estas características pues quieres saber lo que está pasando bajo el eje delantero y es precisamente aquí donde ha mejorado el golf gti vale esa parte ya por lo pronto estás convenciendo vale y ya lo último bastante contento y vale otro punto clave suspensiones porque vale yo soy muy radical y tal pero al final como compacto deportivo hay que admitir que hace falta algo un poco intermedio y qué tal va sí sí la verdad es que en suspensiones el golf gti siempre ha tenido un buen equilibrio y éste no es una excepción la verdad es que la suspensión de cc te permite tener un abanico de ajustes bastante bueno y además para redondear el conjunto tenemos un sistema de frenos que sí que es verdad que no tiene unas cifras de diámetro de discos o de pinzas muy exagerados pero sí resulta bastante convincente a la hora de usarlo a diario un punto importante de eso quiero destacarlo ya es porque el tema de frenos va a ser importante esta comparativa porque ahí el type r va sobrado pero ojo también volván prometida que había mejorado y por lo que está diciendo parece que va bastante mejor la verdad es que bajo mi punto de vista ha mejorado para bueno tendremos que saber lo que hace el type r también por otro lado quiero destacarte un tema que quiero que es importante en un coche de estas características y es el consumo el golf gti en esta octava generación podemos decir que tiene un consumo medio real de unos ocho litros es una cifra a bajo mi punto de vista bastante buena y además si vamos por carretera en viajes tranquilos largos se puede bajar esta cifra a seis y medio así que por ahí no tengo ninguna pega pues ya veo que me estás poniendo difícil porque sobre todo el tema de consumo y yo creo que me acaba de meter una destacada importante porque sí que es verdad que si hablamos de un compacto deportivo que al final no nos arruine porque queremos un coche todo en uno el tema del consumo es importante y nada bueno vamos a montar en el type r a ver si yo consigo convencerlo porque no es perfecto pero ya digo que el honda os va a dejar con la boca abierta vamos a ello es tu turno clavero bueno clavero pues ya estamos aquí en el type r que yo también tenía muchas ganas de que me dices una vuelta que me puedes contar un poquito en términos de motor porque le estoy escuchando ya o sea que informa me voy a intentar convencerte pero creo que no lo voy a tener tan difícil como quería para empezar lo mejor de este type r es el motor un 2000 turbo gasolina de 320 caballos y 400 newton metro que la verdad que es una delicia escúchalo y empuja muy bien es verdad que también como pasa en el golf tiene el sonido un poco virtual porque lo mete a por los altavoces esto es algo que no nos gusta ninguno ya lo adelantamos pero ya casi es normal dentro de la industria así que pero bueno si me gusta el motor más me gusta el cambio que es un cambio que es referencia absoluta en la categoría manual aquí no hay automático ni tonterías varias manual punta tacón automático también en todos los modos de conducción yo la verdad es que te estoy viendo manejar la palanca y pensando una envidia tengo unas ganas de pillarle el type r y darme una vuelta con él tremenda pero es que ya os digo aunque sea incidir en lo mismo es un cambio que es una delicia el motor es verdad que hay que llevarlo más alto de vueltas que en el golf gti y te obliga a implicarte más en la conducción pero el cambio lo arregla todo y es que es una verdadera delicia pero bueno vamos a pasar a otro punto que yo creo que también es importante y aquí es la dirección la dirección del type r si me gusta el cambio me gusta el motor ya es la leche porque es directa precisa y es tiene un tacto muy agradable ya bueno es verdad que está tapizada en alcántara y es muy chula pero el guiado que tiene la precisión que tiene la información está todo en este coche pasa a través del tren delantero y lo sabemos todo lo que pasa eso es eso es clave bueno y en términos de suspensión como lo ves porque yo sí que es verdad que lo noto un poco durito la dirección es una delicia pero es verdad que de suspensión vamos duritos hay incluso tenemos una suspensión que este tipo adaptativo como la del golf en definitiva tenemos diferentes modos de conducción un modo confort sport y type r que el type r ya sólo se lo recomiendo para circuito el coche se comporta como una vela de la tabla de type r y es verdad que en el modo confort pues llega a ser un coche no te voy a decir cómodo porque tampoco te voy a mentir pero bueno ya estás viendo que para que tenemos cierta vibración constante del firme o que es un firme que está no perfecto y ahí sí que es verdad que en cuanto a comodidad está claro que este type r pesa esta versión más digamos más suave más social al final sigue teniendo hay un puntito radical que se hace notar y para largos viajes porque también tenemos un punto de comodidad que lo da el asiento y bueno es precioso el asiento este tipo bucket pero es verdad que es mucho más durito y mucho más incómodo que el que podemos tener en el golf eso es así desde luego bueno y en esta carretera que estamos aquí un poco trazando y demás también se presta a preguntarle por los frenos porque por lo que he visto por fuera el type r monta unos pedazos de paellas impresionantes la verdad que es otro punto también muy positivo de este type r que al final denotan ese punto más deportivo más radical que tiene con respecto a todos los rivales de su categoría es un coche está pensado más para circuito y lleva unos frenos muy importante además mordidos por pinza fija brembo ya no son piezas flotantes como la del golf gti sigue para que a lo mejor en un uso normal no he notado tanta diferencia con el golf pero cuando llega el momento de poner las cosas serias sobre todo con temperatura y frenada fuerte aquí el type r ahí la partida la gana y se nota me temo que hay marca la diferencia pero bueno parece que todo es positivo en este coche y al final hablamos de un coche que está pensado para usar a diario porque al final es el objetivo está comparativo para todos los que estáis viendo y hay un punto que quizás hay el golf nos gana por goleada y es el equilibrio a lo mejor tanto en comodidad como en consumo y es que también la clave de comprarte un compacto deportivo polivalente capaz de usar a diario es el hecho de que tenga un consumo también ajustado y aquí al final es fácil que nos vamos en 9 litros 9 litros y medio con respecto a los 8 litros que firma el golf ahí el golf no tiene rival y es verdad que también os digo una cosa en conducción suave es decir autovía y tal sí que para que a lo mejor el type r puede bajar a 7 7 y medio pero ahí de nuevo el golf también nos saca un poquito la ventaja en este caso mi golf vuelve a bajar un litrillo más o sea que seguimos manteniendo eso parece que como litro y medio una cosa así a favor del golf así que nada yo creo que aquí sigue estando la comparativa así que bueno vamos a ver en la recuperación de puntuaciones a ver cómo ha quedado la cosa conocidos bien a fondo a nuestros contendientes de hoy realicemos un repaso rápido sobre los apartados que hemos analizado el resultado final refleja una victoria para el golf gti aunque no por demasiado y es que en la búsqueda de un deportivo para usar a diario el compacto alemán ha sabido arañar puntos en aspectos clave como consumo tecnología y confort en las plazas traseras también es justo señalar que el golf es un coche recién lanzado al mercado lo que hace que el civic se vea penalizado por su mayor veteranía ese mayor cuidado por el confort y la tecnología no quita para que el golf gti ofrezca unas prestaciones y conducción más que interesantes aunque ahí el civic type r ha sabido ganar la partida con un motor y tren de rodaje más satisfactorio en casi todos los apartados más allá de la diferencia de potencia que está y se percibe el compacto japonés ofrece una conducción y tacto más deportivo que el del golf algo que si bien será muy valorado por los más petrol heads también alejará a aquellos que buscan prestaciones y sobriedad a partes iguales a mayores también hay que destacar que el diseño y tamaño del civic juegan a su favor ofreciendo un maletero más capaz y aprovechable que el del golf lo que también es un elemento a tener en cuenta como deportivo multiusos pues bueno amigos llega el momento de poner punto y final a esta comparativa entre el golf gti y el civic type r ya habéis podido ver que tomando como referencia los puntos de nuestra tabla comparativa nuestro ganador objetivo de hoy ha sido el volkswagen golf gti de octava generación efectivamente clavero al final el golf se ha llevado al gata al agua porque en esta octava generación ha conseguido mantener el carácter típico del golf es decir un vehículo compacto bien hecho con equipamiento con su imagen pero además en esta octava generación el gti es más deportivo y más prestacional aunque te digo una cosa clavero yo después de todo lo que me has contado y de lo bien que me lo he pasado a bordo del type r he descubierto mi lado más quemado y yo me quedo con el japo ya me sabía yo que esto podía tirar por ahí y os voy a decir una cosa el type r a mí también me ha encantado hablar de un coche deportivo muy radical también tiene el equipamiento y tecnología suficiente no llega al nivel del golf pero es un coche que a nivel de prestaciones y sensaciones me gusta mucho pero he de admitir que yo para mí si quiero un deportivo de verdad me voy a un deportivo de verdad mi plaza muy radical entonces yo para el día a día sí que veo que el golf gti cumple con todo lo necesario es un coche ágil es un coche deportivo es un coche práctico así que yo hoy aunque me llevo en las collejas yo me quedo ahí con el golf gti y así que te voy a proponer una cosa para terminar este vídeo te doy la llave del type r venga ya sé por dónde vas y estoy de acuerdo contigo así que toma la llave del golf yo me quedo con el civil y para ti el alemán y para mí el japonés y nada después de este cambio de cromos sólo voy a decir una cosa es que habéis visto que hemos cambiado de gustos a lo largo de esta comparativa pero vosotros con qué coche compacto deportivo os quedarías por un precio de más de 40.000 euros queremos ver vuestras respuestas aquí abajo en los comentarios así que ya sabéis si os ha gustado el vídeo darle like y suscribiros al canal para estar al día de todo lo que publicamos en diario motor activar las notificaciones darle a la campanita y nada más nos vemos en el próximo hasta la vista amigos y un saludo